Un tremendo impacto que ocurrió esta mañana temprano en esta esquina de Undiano y Saavedra. Uno de los dos vehículos terminó incrustado en el frente de este comercio, una casa de repuestos muy conocida de aquí de Bahía Blanca. El conductor del otro auto terminó hospitalizado, Damián Lebel, que manejaba el Volkswagen Gol, que transitaba por calle Saavedra y que, de acuerdo a las primeras informaciones, aunque todavía no está confirmado, es materia de pericias, sería el vehículo que venía cortando semáforos y chocó bien de lleno contra esta Renault Stepway que era manejada por Julia Zucic. Esta señora no tuvo que ser trasladada, sí atendida en el lugar por personal de una ambulancia, pero pudo dirigirse inmediatamente a la comisaría para hacer los trámites que corresponden en estos casos ante este tipo de accidentes. Nos decían incluso que los daños, tanto en los autos como en este comercio, han sido de consideración. Hablábamos con José, uno de los empleados de la casa de repuestos, y describía lo siguiente. Venía para el trabajo, escuchó por la radio fuerte accidente en Saavedra y un día, y digo, espero que no sea en el negocio, y sí, llegó acá, era acá, era acá, por los comentarios que nos han dicho, el Gol Tren cruzó en rojo, lo que no nos logramos es explicar cómo el Sandero quedó en aquel lateral. Y ha sido un palo muy fuerte. Fijate el mostrador, lo corrió, y corrió este mostrador también de acá atrás, estaban las computadoras tiradas, así que evidentemente no venía a 40 kilómetros por hora. Bueno, pero evidentemente también pudo haber sido peor si estaban ustedes acá. En aquel sector suelen estar mis compañeros buscando mercadería, así que bueno, gracias a Dios, no había nadie acá adentro, porque si no podría haber sido peor. ¿Y llegaste, qué panorama encontraste más allá de lo material? ¿Había personas todavía? No, creo que el conductor del Gol lo habían llevado al hospital, y la señora creo que está acá, está haciendo la denuncia acá en la comisaría. La verdad que es impresionante. ¿Había pasado algo similar en esta esquina? Es el cuarto accidente que ocurre acá, el anterior fue un 25 de mayo, que también justo, menos mal que fue feriado, pero el auto terminó adentro del negocio. ¿Es una esquina en la que donde hay choca hay fuerte? Sí, y hay semáforo, nadie respeta los semáforos. ¿Y qué pasa? Y vienen jugando, ¿quién corta con el amarillo? Y algunos siempre terminan cruzando en rojo. ¿El frente del lado de aquí de Saavedra totalmente destrozado? Sí, rompió hasta la mampostería, eso es lo que nos llama la atención, es decir, despacio no vendría el sandero, para hacer semejante golpe y para romper tanto.